Bueno, empiezo por su última reflexión. Chávez decía, el pueblo soy yo. Entonces, en efecto, cuando decía, todo esto es para el pueblo, estaba cumpliendo lo que decía. Se lo agarraba él, todo. El territorio, las instituciones, los comercios, han ido destruyendo la familia. Y además decía, ser rico es malo. Eso es lo que le decía a la gente. Es decir, exaltaba la pobreza menos la de él, la de su entorno, la de su familia. Yo creo que el Perú tiene por delante una oportunidad que nosotros no tenemos en Venezuela. En su momento, hace 23 años, nosotros no teníamos la evidencia tangible allí. Reciente existía Cuba, pero no la evidencia de lo que estaban en ese momento en pleno desarrollo provocando. Ustedes tienen la oportunidad de hablar con mis compatriotas que han sido expulsados. Como usted lo decía, gente de bien, de trabajo, y que han salido desesperados para poder mantener a su familia. En una Venezuela donde nunca pensamos que los venezolanos iban a marchar, porque siempre los recibíamos con los brazos abiertos a ciudadanos de todos los países del mundo. Hoy, no solamente es el destino de ustedes, del que va a votar, pero el de sus hijos, el de sus nietos y también el de la región. Así que yo les pido que este domingo piensen en qué quieren para sus hijos, qué necesitan para su país, qué decisión van a tomar entre la corrupción y la justicia, entre la mentira y la verdad, entre la opresión y la libertad, entre la pobreza y la prosperidad. Esa es la decisión que está tomando Perú y yo quiero creer y confío en que el pueblo peruano no va a ser presa de este proceso populista y criminal, sino que va a hacer valer los valores que nos unen como latinoamericanos en la moral y la verdad, a la justicia, a la solidaridad, a la cooperación y, por supuesto, por encima de todo en el mundo.